Tarzán de Disney. En 1999, Bimbo saca al mercado ocho figuras articuladas con los personajes principales de la película. Para poder adquirirlos, tenías que juntar los puntos que se encontraban al reverso de cada uno de sus empaques. Con ocho puntos más tres pesos, podías cambiarlos por una figura en los carritos repartidores de Bimbo. Las ocho figuras que son parte de la colección son Tarzán Niño, Tarzán Adulto, Jane, Derrick, Sabor, Tantor, Clayton y Kala. Y hoy hablaremos de Kala. Ella es una gorila que encontró a Tarzán cuando era un bebé. Después de que Sabor matara a sus padres, ella lo cuidó como si fuera su hijo y lo crió para que fuera un gorila más de la manada. La figura de Kala cuenta con cinco puntos de articulación, brazos, piernas y cabeza. Despierta tu instinto de coleccionista y colecciona estos magníficos promocionales. Recordar es vivir.